Continúa la problemática presupuestal en Aguascalientes en el sector salud. Ahora fue el director del hospital, Miguel Hidalgo, quien señaló que el programa federal del Seguro Popular tiene un adeudo importante con la institución que junto a la reducción presupuestal complica el panorama financiero de este importante hospital regional, pues señaló Armando Ramírez Loza que de las atenciones otorgadas a la población en el programa del Seguro Popular, solo les han pagado el 8%. Cabe mencionar que, por ejemplo, el Seguro Popular hoy en día yo creo que es una excelente fuente de financiamiento a todos los hospitales, pero cabe mencionar que pagan de manera muy morosa, esa es la realidad. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre aquí del hospital, de lo que tenemos ya incluso como tal atendido a la población, pues solamente el hospital había percibido aproximadamente un 8%. Entonces, ¿qué significa? Que estamos financiando precisamente el programa de Seguro Popular. Yo creo que lo ideal sería que a nivel nacional todos los hospitales, de manera mensual o trimestral, estuviesen a lo mejor aportando todos esos costos de atención para evitar incluso ese financiamiento, que si de entrada tenemos un presupuesto bajo, pues ya nos reducen todavía más esa operatividad en el hospital. Lo más complicado que tiene en números rojos al Hospital Hidalgo es que antes se pagaba por adelantado el tratamiento de una persona diagnosticada con cáncer, y ahora es hasta el final. Lo peor, que si el paciente no termina su tratamiento, ya sea por decisión propia o por perder la batalla, el gobierno federal no paga los gastos que se generaron durante el tiempo que fue atendido, gastos que tiene que absorber el propio hospital. Han cambiado mucho las reglas de operación. Anteriormente, por ejemplo, un paciente con cáncer, en el momento que yo registraba el paciente, me daban prácticamente, de acuerdo a la etapa de la enfermedad, el 100% de la atención. Hoy en día, ¿qué pasa? Primero lo trato y después me lo pagan. Ahora, si ese paciente, por X razón, ya no acudió al hospital y quedó a medio de su tratamiento, yo ya me gasté esa parte y ya no me la van a aportar. O bien, si posiblemente un paciente con cáncer, por ejemplo, de mal pronóstico, fallece antes de la etapa que me iban a pagar, tampoco me la pagan. Entonces, eso de una otra manera, digo, si lo veo desde el punto de vista, con todo el respeto para el paciente, hablando con números fríos, pues para mí es una merma, ¿no? O sea, merma a mi presupuesto. Con imágenes de Guillermo Luevanos para Informativo, Adrián Martínez.